¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Os acordáis de mí? Soy Calista, la periodista. ¡Hola! ¡Feliz año! ¿Qué tal habéis pasado las navidades? Espero que no os hayáis olvidado de mí, ¿eh? Oye, por cierto, yo venía a contaros el otro día, fui al cole porque me fui a hacer una entrevista a los hermanos y cuando estaba paseando por allí me fijé que había unas huellas en la nieve, pero unas huellas muy raras, muy raras. Y además, ya investigando un poco más, porque claro, los periodistas investigamos, descubrí que había una hoguera. Y yo me quedé pensando, ¿de qué serán esas huellas? ¿Y quién habrá hecho esa hoguera? ¿Vosotros sabéis quién ha podido ser? A ver, me gustaría mucho que me lo contaseis, ¿eh? Si descubríais quién ha sido. Y por cierto, también descubrí otras cosas más, pero esas ya os las contaré otro día. Así que nada chicos, ya sabéis, si encontráis quién ha hecho esas huellas y la hoguera, porfa, porfa, contádmelo, ¿vale? ¡Un beso! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!